El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha participado en la mesa redonda Sin Respeto No Hay Juego, que se enmarca en las actividades de una jornada organizada por Prisa Radio y que tiene como fin concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de luchar contra la discriminación y el racismo en el fútbol español. Junto al secretario de Estado para el Deporte, varias caras conocidas de nuestro deporte han tomado parte en esta mesa redonda, en la que se han puesto en común experiencias e ideas en relación con la lucha contra la discriminación y el racismo en el fútbol. Los datos de la Comisión de Antiviolencia de la temporada 15 y 16, lo que denotan es que no llega al 1% de los casos que se han visto en la propia comisión, directamente relacionados contra el racismo y por lo tanto yo creo que hay una cierta esperanza de que a través de los valores positivos del deporte y que el deporte lógicamente es incompatible con cualquier tipo de violencia, de racismo y de intolerancia. Es importante que tomemos conciencia de que no solamente a través de establecer un tipo en el Código Penal que está establecido en el artículo 501, es tener una ley como la ley 19 y todo el desarrollo legislativo y que todas las semanas, todos los jueves, la Comisión de Antiviolencia establece violencia, racismo, xenofobia y intolerancia. Establece propuestas de sanción para este tipo de conductas intolerables. Yo decía que hoy tenemos que lanzar un mensaje positivo y es importante trabajar en la prevención y por lo tanto en el ámbito escolar y el ámbito de nuestros jóvenes, pero también cerrando el bucle, el ámbito del deporte profesional como referentes éticos, yo creo que esto es importante. Nosotros no nos cansamos desde la Administración y desde la Comisión de Antiviolencia de solicitar toda la colaboración, que la tenemos de muchos clubes, pero que aquí la respuesta tiene que ser contundente y unánime e inequívoca por parte de todos porque esa gente sobra. Es una tarea de clubes, de presidentes, de directivos, de medios de comunicación, es una tarea de padres y madres, es una tarea de entrenadores, es una tarea de formadores y evidentemente también es una tarea de aficionados. Una afición tiene siglos de pertenencia, de lealtad, de identidad con su club. El problema es cuando eso se desvía y ahí, lógicamente, desde la Administración, la respuesta es contundente, tolerancia cero contra cualquier tipo de vulneración, de discriminación, de racismo, de violencia del deporte. La jornada se ha completado con la intervención de los presidentes del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, además de las aportaciones de la Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco y del presidente de Prisa, Juan Luis Terrié. ¡Gracias!